Buenas noches, buenas noches abogados por Gerardo Matamoros, exactamente nos encontramos en el barrio Lempira del municipio de Intibucá, exactamente a cercanías de una iglesia evangélica donde hubo un incendio estructural de pequeñas proporciones en una vivienda. ¿Quién es la dueña de la vivienda? ¿Usted es la encargada de la vivienda? Sí. ¿Aproximadamente a qué hora fue que se inició el incendio? Aproximadamente fue como a las 7 y media. ¿7 y media? ¿Qué fue lo que pasó? Miramos que hay un colchón ahí, hubo un cortocircuito. ¿Qué fue lo que escucharon ustedes? No, nosotros escuchamos que sonó algo en el cuarto, pero como ahí estaba enchabado de parte de la dueña, nosotros no podíamos abrir. Cuando nosotros abrimos la puerta ya estaba encendido ahí, pero me imagino que eso fue en el cuarto porque están reventados los cables. ¿Quiere decir que en este cuarto no había nadie, sino que estaba cerrado? Ese cuarto lo tiene cerrado y tiene que guardar las otras cosas que ya tiene, pero la verdad que con el susto uno... No se sabe, ¿quién es exactamente la dueña porque alquilan por acá? Es que yo soy la que estoy alquilando acá, y la dueña es doña Marta. Doña Marta, miramos que varias cosas, abogado por el señor de Matamoros, entró unos colchones, unas maletas, fue lo que tomó fuego en ese sector, en el barrio Lempira, a cercanías de una iglesia evangélica de esta localidad. En otro espacio de noticias vamos a brindar un informe completo con el cuerpo de bomberos para saber la causa del incendio que se reporta a esta hora de la noche.